¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Han pasado ya unos cuantos años desde que subí aquel vídeo sobre fundas Victorinox. Un vídeo que os gustó muchísimo, un vídeo que tiene muchísimas visitas y que consultáis muy a menudo. Pero si es verdad que me habéis dicho, y yo lo sé, oye Marcos, en ese vídeo no se contesta la pregunta que todos nos hacemos. Y es, ¿qué funda sirve o qué funda va recomendada para mi navaja Victorinox? ¿Cómo saber exactamente qué funda le va bien a mi Victorinox? ¿O qué Victorinox le va bien a una funda que me han regalado? Bueno, pues eso es lo que hoy os vengo a contestar. Hoy vengo con la guía definitiva sobre fundas Victorinox. Y todo lo que necesitáis para obtener la respuesta a esas dos preguntas es, nada más y nada menos, que el catálogo de Victorinox. Que siempre os recomiendo en los directos, haceros con un catálogo digital. Obviamente en papel es más complicado, pero haceros con un catálogo digital y empaparos de él, empaparos de él. Bueno, pues esto es todo lo que necesitáis para saber qué funda le va bien a cada navaja o qué navaja le va bien a esa funda que tenéis por casa. Así que nada, vamos con el vídeo de hoy, pero antes, como siempre, con la intro. Pues bueno chicos, vamos al lío. Aquí estamos delante del catálogo 2017 de Victorinox. Si queréis conseguirlo, lo podéis descargar desde la propia web de Victorinox. Es verdad que hay uno posterior, el del 2020, pero no es en sí un catálogo. Es un complemento a este catálogo 2017 que sería el más oficial. En el 2020 salen modelos que han entrado dentro de lo que sería el catálogo de Victorinox desde 2017 a 2020. Los modelos fabricados entre esos años son los que salen en la ampliación del 2020. Pero catálogo, catálogo sería este del 2017 y es el que tenéis que bajar y estudiaros. Seréis mejores coleccionistas si os leéis este catálogo y os empapáis de todo el mundillo Victorinox. Bueno, pues una vez que tenemos este catálogo, lo que tenemos que hacer es irnos, por ejemplo, a donde salen las navajas, aquí mismo, ¿vale? Por ejemplo, en las navajas pequeñas. Bueno, pues una vez que estamos aquí, vamos a fijarnos en un modelo. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en este modelo, en el modelo Score. Un modelo que es muy finito, de 58 milímetros, y no tenemos así a priori, no sabemos qué funda llevaría. ¿Cómo podemos saber la funda que lleva? Pues muy fácil. La funda que lleva nos la indica este numerito que está aquí en el medio. Como estáis viendo, este dibujito es como si fuese el de una funda, y al lado, a su derecha, pone un número, el número 1, ¿vale? Vamos a seguir mirando, porque si, por ejemplo, nos vamos un poquito más adelante, por ejemplo, al modelo Rambler, que tendríamos aquí, ¿vale? Nos indica que al lado de la funda, ¿vale? Nos indica dos números, el número 2 y el número 5. Esto nos indica que nos serviría para este modelo, tanto la funda número 2, como la funda número 5. Vámonos un poquito más, porque hay algunos modelos que admiten bastantes fundas, 4 o 5 fundas. En este caso, por ejemplo, la asignatura Light admitiría 3 fundas. Vamos a seguir un poquito, a ver si vemos alguna, alguna, vamos a seguir. Pues cuando lleguemos seguro a las de 84. Por ejemplo, las de 74, que muchas veces no tenemos claro dónde van. Pues nos están indicando que la única funda que sería posible, por así decirlo, meter estas de 74 milímetros, sería la funda número 6. ¿Y dónde conseguimos la funda número 6? Bueno, pues nos tendríamos que ir al apartado del catálogo, llamado, yo me sé de memoria en la página que está, en la página 63, accesorios, detalles, hacen la diferencia. Y para esas de 74 milímetros nos decía que teníamos que irnos a la funda número 6. Y aquí lo tenemos. Aquí vemos las fundas y todas en la parte superior llevan un número. Como estáis viendo, la número 6 sería esta. Así que si queremos una funda para nuestras navajas de 74 milímetros, la única funda en este caso sería esta, la número 6. Vamos a coger otro ejemplo. Por ejemplo, vámonos otra vez aquí, vámonos por ejemplo, a ver, a otra medida por ahí. Luego también os digo que lo vais a ver de manera práctica, ¿vale? Con navajas reales y con fundas reales para ver si es verdad esto que nos dice el catálogo. Que obviamente lo es, pero quiero enseñaroslo pues de manera real. Como estáis viendo, las fundas, la número 6 era la que nos decía, pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a coger por ejemplo, las navajas de 84, donde nos dice que las fundas que serían compatibles serían la número 9 y la número 11. Pues volvemos otra vez a las funditas, que estarían aquí en la 63, nos vamos a la funda número 9, que sería esta de aquí arriba, y nos vamos a la funda número 11. Esas serían para los modelos de 84 milímetros, como nos acaba de indicar. Claro, puede haber otro problema, y es que, oye Marcos, me han regalado una funda y es que yo no sé para el modelo qué es. No sé, ya que la tengo, igual me he comprado una navajita para meterla adentro, porque me la ha regalado mi abuela, mi primo, mi tía, mi mujer, o la ha encontrado, me la ha encontrado en el suelo. ¿Cómo sé para qué modelos sirven? Bueno, pues habría que hacer el proceso inverso, ¿vale? Es verdad que es un poco más, digamos, latoso, más complicado, pero bueno, es lo que hay. Vamos a poner, por ejemplo, un modelo fácil, y sería este, el 4.0531. Sabemos que es la funda número 5. Bueno, pues más o menos por el tamaño sabemos que son navajas pequeñitas. Pues entonces lo que tendríamos que hacer es, nosotros tenemos esta funda 4.0531, y nos vamos al principio, ¿vale? Y sabemos que es la funda número 5. Pues iríamos por aquí, y entonces diríamos, a ver, para el modelo scores, no. Ojo, la Rally, admite la 5. Pues ya sabemos que esa funda serviría para la Rally. También para la Classic, también para esta Classic SD, para una Signature, para otra Signature, para otra Swiss Light, ¿vale? ¿Queda claro? Es realmente fácil identificar qué funda va con qué navaja, y qué navaja va con qué funda. Vamos a mirar otra, vamos a poner otro ejemplo. Lo mismo, oye Marcos, que es que me han regalado... Vamos a poner una más complicada, ¿vale? Por ejemplo, esta, la funda número 20. Me han regalado esta funda, y yo es que yo no sé para qué modelos sirven, porque me parece muy ancha, me parece... no tengo ni idea, ¿vale? Pues la 20. Pues más o menos sabemos que, por el tamaño, yo ya sé que sería para fundas de... perdón, para navajas de 91 milímetros, pues para la número 20. Pues chicos, vamos otra vez aquí, vamos más o menos a donde estaban... Y hay que ir a mano, como se suele decir, ¿no? Buscando los número 20 de cada navaja. Pues vamos a mirar, aquí no hay ninguna... He escogido una un poco así, un poco complicada, precisamente para eso, para que se complique un poco más la cosa. O sea, fijaros, Evolution 28, obviamente esa funda XL es para navajas gruesas, pues ya nos dice que la Evolution 28 sí que es compatible con la funda número 20. Vamos a seguir mirando... Fijaros la Spartan Lite cuántas fundas compatibles tiene. Era la número 20, la número 20... Seguro que no encuentro ninguna, pero luego sí. Seguimos mirando, la número 20... La número 20... Fíjate, la Ranger dice que no. No sé por qué, tampoco me voy a dedicar mucho tiempo. La Handyman tampoco, la Explorer tampoco... Y supongo que, obviamente, la Swiss Champ sí. Pues tampoco. Pues, chicos... Ah, mira, la Swiss Champ XLT sí. Bueno, pues ya veis, dos navajas bastante gruesas, con un montón de capas, sí que admitirían esa funda número 20. También deciros que tanto en la página de Cuchillería Gómez como en la página de SwissShop.mx, cuando estáis en una navaja o estáis en una funda, os recomienda... Perdón, cuando estáis en una navaja, os recomienda la funda, ¿vale? Pero si no, ya sabéis que, a través del catálogo, pues sería la mejor opción para identificarlas. Eso sí, la mejor opción es la que os voy a enseñar ahora, que vamos a ver el ejemplo práctico, a ver si es verdad que lo que nos dice el catálogo, pues es cierto. Ahora sí, ya estamos en la mesa de grabación y vamos a comenzar por el modelo, o uno de los modelos que todo el mundo tiene en su colección. Como no, es el súper conocido modelo Classic, y según el catálogo, entre otras fundas, nos recomienda la número 5, que la tengo aquí. Os voy a enseñar la referencia, 4.0531, y vamos a ver cómo entra o cómo funciona. Funda de piel muy bonita, muy clásica y muy también elegante. Vemos cómo entra perfectamente y ni se mueve ni nada. O sea que, bueno, vemos que para el modelo Classic funciona perfectamente. Vamos con otro modelo, que es uno que yo tengo en mis llaves, ya lo sabéis, una Signature Light. A mí me gusta muchísimo esta navajita. Yo la tengo siempre en las llaves de casa, ¿vale? Es verdad que la he sustituido hace unos meses por mi Classic Big Spain 2020, pero es una navajita que me encanta. Según el catálogo, para esta Signature Light, ojo, Light, nos iría muy bien, entre otras, pero nos iría muy bien la funda número 3, esta que tenéis aquí. Os doy la referencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene el agujerito para que podamos, incluso cuando está metida la navaja, pueda iluminar bien. Ahí está, veis cómo encaja perfectamente. Aquí haríamos así, aquí pulsaríamos aquí, y funciona perfectamente. Y podemos tener nuestra navaja protegida, pero que nos sirva de linterna, ya que puede funcionar bastante bien. Vamos con la siguiente, chicos. Aquí la tenemos, y sería cualquier modelo de 84 milímetros. Yo he cogido, en este caso, el modelo Tinker, el Tinker Small. Ya sabéis, yo creo que mi modelo preferido dentro de las navajas Victorinox. ¿Qué nos recomienda? Bueno, pues nos recomienda el catálogo, la funda, entre otras, la funda número 9, que es esta que tengo aquí, y que es verdad que nos llama la atención cuando la vemos, si no tenemos muy claro para qué modelo sirvemos, ¿no? Pues ya os lo estoy enseñando yo. Para los de 84, meteríamos la navaja de esta manera, ¿vale? Y de esta manera la cerraríamos, y podríamos portar nuestra navaja de 84 milímetros sin ningún problema, ¿vale? Ahí la tenéis. La verdad es que queda muy chula. Se parece, bueno, es el mismo material que las funditas, las bolsitas de la Classic, pero queda muy chula, y es verdad que cuando la vemos en los escaparates, no nos llama mucho la atención, la vemos así como malilla, pero realmente, como estáis viendo, funciona genial, y para transportar nuestras navajas, pues les queda muy bien, ¿no? Vamos en este caso con dos modelos diferentes, uno de 85 milímetros y otro de 93. Por supuesto, la funda que os voy a enseñar también serviría para las de 91, pero me parecía ridículo enseñároslo. Y es que según el catálogo, tanto para las navajas de 85, como para las de 91, como para las de 93, ¿vale? En este caso, recomienda, entre otras, la funda número 14, que es esta que tenemos aquí. Fijaros, voy a enseñaros que la referencia viene por dentro. Ahí la tenéis, ¿vale? Vamos a probar a ver si es verdad. Aquí meteríamos la de 85 milímetros. Vemos que encaja perfectamente, ¿vale? Perfectamente. Vamos a sacarla. Y también nos serviría para una de 93, lo que antes os decía. Es verdad que quizás queda un poquito más holgada, porque se mueve más, pero es lo que os digo, vosotros tenéis que fiaros un poquito de las opciones que os da. Yo lo que estoy haciendo con esta parte del vídeo es poner en práctica esas instrucciones que el catálogo nos da, y como veis, bueno, pues sirven. Vamos ahora sí con la reina de las reinas, con el modelo Swiss Champ. ¿Quién lo tiene en su colección? El modelo Swiss Champ. La campeona. Bueno, pues según el catálogo, repito, entre otras, entre otras, nos recomienda el modelo de funda 21. En este caso, es esa referencia a la que estáis viendo. Cuero negro, ¿vale, chicos? Y vamos a mirar a ver si entra, que por supuesto va a entrar perfectamente. De esta manera, meteríamos nuestra Swiss Champ, la cerraríamos y la podríamos llevar al cinto sin ningún problema. Obviamente, el Swiss Champ es un modelo que para EDC yo lo veo demasiado grande. Depende, bueno, si trabajas en algunas cosas, pues igual sí. Pero para llevar de camping y para actividades de montaña, el hecho de tener esta fundita, una fundita de estas que recomienda el catálogo, y llevar nuestra Swiss Champ aquí, no tiene precio porque va genial, pero genial. Siempre llevaríamos con nosotros una caja de herramientas, y qué mejor manera de llevarla que con una funda. Vámonos con los modelos más grandes de la marca. En este caso, tengo una Picnicer, uno de los modelos que más me gusta en 111, porque es muy finita y tiene, la verdad, que unas cuantas herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día. Entre otras, el catálogo recomienda la funda número 24, que es esta que tengo aquí. En este caso he escogido una diferente a las demás, ya que lleva clip rotatorio, rotativo, giratorio, como queráis llamarlo, ¿vale? Os voy a enseñar la referencia para que la veáis ahí, y vamos a comprobar cómo le queda genial esta fundita a esta Picnicer. Ahí está. Le queda muy chula. Es una funda que recomiendo muchísimo estas, porque convertimos, o hacemos, mejor dicho, que nuestra Victorinox vaya en un clip, vaya en el cinturón, o sí, en el cinturón, o en el bolsillo, y la verdad es que le queda genial. Vamos a ver si se mueve. No se mueve mucho, y obviamente, pues lo que llevamos viendo en el resto del vídeo, es perfecta para nuestra Picnicer. Vámonos con otro modelo de 111 milímetros. En este caso he escogido uno con más capas, con más gruesa, más ancha, para que veáis que existen fundas para todos los modelos de Victorinox. He escogido el modelo Urrider, un modelo que me encanta, un modelo, en este caso, este, que me regaló un amigo, y le tengo muchísimo cariño. Según el catálogo, nos recomienda la funda número 29, que es esta que tengo aquí, que por cierto, es una de las que más me gusta, porque está fabricada en piel, tiene un tacto espectacular, y me gusta, estéticamente me gusta muchísimo. Ahí os enseño la referencia. Vamos a levantarla, me gusta más que cierren abajo el velcro, a que cierren arriba. Vamos a levantarla, vamos a coger nuestra Urrider, vamos a meterla de esta manera, vamos a cerrarla, y veis lo bien que queda. En este caso, no se mueve, porque tiene el grosor casi exacto para esta navaja, y la verdad es que, repito, también le queda genial, una funda totalmente recomendable. Y vámonos con el último ejemplo, que sería, cómo no, una navaja de 130 milímetros, las más grandes de Victorinox. En este caso, esta es una Ranger Creep, y la funda que nos recomienda el catálogo sería la número 38, que es esta que estáis viendo aquí, y que estáis hartos de verla, porque efectivamente es la misma funda que llevan las Hunter Pro, ya que tiene la misma longitud, 130 milímetros. Esta, estoy seguro que estáis hartos de verla, es, yo creo que la funda más conocida y la que más se sabe para qué modelo sirven. En este caso introduciríamos nuestra Ranger Creep, cerraríamos aquí, y le queda, pues, como anillo al dedo. Le queda genial, y la verdad es que yo creo que estas fundas son de las más bonitas que Victorinox ha fabricado. Y sobre todo, bueno, pues, estas navajas tan grandes ya, el hecho de que tengamos una funda para ellas, son totalmente recomendables. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de la guía definitiva sobre fundas Victorinox. Recordaros, como siempre, antes de irme a los dos colaboradores del canal. El primero, si sois de España, deberéis de pasaros por la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo, y además, canjeando el cupón Victorinox, obtendréis un 10% de descuento. Por cierto, las novedades, aquí en España, estarán a puntito, a puntito de llegar. Por otro lado, si sois de México, deberéis de pasaros por la web de SwissShop.mx, donde, 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 ya tienen las novedades disponibles, la colección Onyx, la Pioneer X de Navidad, que nos ha vuelto loco a todos. Bueno, pues eso, ya lo tenéis disponible y para servir, nada, en dos, tres días. Recordaros también que podéis canjear el cupón BigSpain para obtener el 10% de descuento. Y recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de demostrármelo, sin ninguna duda, es apoyándolo con un gran like. Para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba, los que estéis suscritos, no olvidéis activar la campanita y nada más. Ahora sí, me despido, hasta el próximo vídeo que esperemos, bueno, esperemos no, seguro que va a ser ya una de esas novedades 2020 que quedan por salir. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, a esas más de 40 personas que apoyan a BigSpain de manera desinteresada. Para toda la gente que quiera unirse a ser miembro de BigSpain, por ahí tenéis un botoncito que pone unirse. Así que, ahora sí, ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!